¡Hey! Sean bienvenidos a Soy Geek y yo soy Chinaski y nuevamente tenemos un video unboxing una nueva figura de Spidey por su 60 aniversario. ¡Qué buena colección! Tenemos al mismísimo Spidey Hapo, mejor conocido como Spider-Man. Así es, checa esta cajita, no vemos la figura, pero ¿qué tal ahí? Esta fotografía promocional, muy bien, al fondo una ilustración tipo cómic, el logotipo en japonés de este Spidey, arriba el logo de Spider-Man, 60 aniversario, el logo de Marvel Legends, el logo de Hasbro, abajo datos que nadie lee, lateral derecho una fotografía de la figura, lateral izquierdo, ¡Qué buena ilustración de este Spidey Hapo! Y atrás la figura ahí posada con sus accesorios, datos que nadie lee, el logo de Marvel y el de Hasbro. ¿Y qué te parece? Sí, pues a lo que venimos, este unboxing, vamos a hacer un acercamiento, a ver si ahí nos alcanzan las luces, sí, más o menos, más o menos, ahí está, checa bien esta cajita, me gusta la presentación, al principio ya sabes que decíamos, no, qué pasó, no vamos a ver la figura, pero hasta el momento yo no he tenido ninguna queja, no me faltan piezas, la figura llega en buen estado, y siempre se me olvida cortar este, ahí está, dejamos nuestro cúter por aquí, y ahora sí, este es el unboxing, ahí checa este papelucho que nunca leemos, ya sabes, y ahí viene la figura, excelente, vamos a dejar esta cajita aquí al lado, ahorita vemos la figura, quédate por acá, y esta cajita de cartón, aquí su bolsita con accesorios, y vamos a ver qué sale, uy, sentí que la rompía, no, ahí está, ahí viene este Spidey, y sabes qué, déjame acomodar un poquito el cuadro, porque siento que todo lo estamos haciendo fuera de foco, voy a mover mis lamparitas un poquito, ahí está, listo, listo, si no aquí le damos efecto de velocidad a este video, si no, ya mejor iluminado, y vamos a ver, esta es la figura de Spidey, vamos a ver qué tal, dejamos esto por aquí, excelente, fíjate que en algún momento, nuestro amigo Tello, de Magios Initiative, hizo este unboxing, o esta revisión de la figura, que tenemos aquí en pantalla, en un podcast de Marvel Legends México Oficial, no recuerdo qué episodio fue, pero como que no le gustó, si mal no recuerdo, creo que no fue de su total agrado, pero checa, esta figura, ahí está, mascarita, ahí ahora sí, checa los oídos, se alcanzan a ver, no, excelente, pues, plástico de color rojo, un tono clarito, un acabado mate, checa las telarañas, aplicación de pintura digital, me encanta esta máscara, eh, checa ahí, esos ojazos, las lentillas, en un color blanco nacarado, ahí alrededor, color negro, bien, hablamos un poquitín, excelente, pero sí le hacen falta, la articulación de mariposa, definitivamente, estéticamente, no se ve nada mal, checa esta arañita, bien, así como vemos este traje, en realidad he visto como, dos capítulos, nada más, de este Spidey Hapo, aquí checa, su lanzacuerdas, mira, es desmontable, qué bonito detalle, por cierto, ahí checa, que dice, se alcanza a ver, dice, Spiderman, ahí para llamar al leopardón, qué bonito tono de color también, el azul, checa aquí, también, este, estos pliegues, ahí simulando, pues, que es un trajecito, ahí puesto, y aplicación de pintura, aquí en el diseño de telaraña, en la bota, ahí se nota un poquitín, eh, algunas líneas más remarcadas que otras, checa, mira aquí, incluso, como que se me está despintando, no sé de dónde salió ese plastiquito, eh, mira, qué bonito detalle, ahí sus botitas, en la, en la suela, digamos, un color, eh, beige, sí, no, ahí está, tiene una inscripción, eh, bien, pues, qué más te puedo comentar de esta figura de Spidey, vamos a ver otro más, la toma, para checar las articulaciones, no hay mucho más que comentar, eh, ahí lo tienes, ahorita vemos los accesorios rápidamente, pero chequemos las articulaciones, la cabeza gira 360 grados, movimiento lateral, nulo prácticamente, hacia abajo, barbilla, aumentón al pecho, hacia atrás o hacia arriba, viene esa amplitud, nada más, chequemos la articulación de los hombros, un ángulo de 90 grados, gira 360 grados adelante y atrás, movimiento circular, un corte de la unión del bíceps con el hombro, gira 360 grados, doble punto de articulación en el codo, está bien tiesa esta articulación, ya debí haberle pasado un poquitín de calor, ahí está, no sé si este es todo el rango, porque si está súper tiesa esta pieza, vamos a ver, la muñeca gira 360 grados, te permite hacerlo hacia abajo, hacia arriba, adentro o hacia afuera, uy, tuve miedo ahí de romperlo, eh, movimiento lateral de tórax, nulo, hacia adelante, un clic hacia atrás, ahí lo tienes, la cintura a un corte, gira 360 grados, la prueba del split, articulación de las ingles, una buena patada, el compás, un corte en el muslo, gira 360 grados, doble punto de articulación en la rodilla, muy bien, no hay corte en la bota o pantorrilla, que mal, si simplemente le aplicaron pintura, ok, vamos a ver el tobillo, hacia atrás, hacia adelante, abajo hacia arriba, como quieras verlo, y tobillito torcidito, eh, bien, esas son las articulaciones de esta figura de Spidey, vamos a ver si se mantiene de pie, ahí está, y chequemos sus accesorios, a ver si no se me caen tan bien, primero saquemos esta telaraña, eh, me parece que es la misma que vimos por primera vez con el Spidey House of M, eh, creo que sí, nada más que este es plástico de color blanco, eh, pues bien, ahí el detalle, nunca le he visto mucho chiste a esa, a esa telaraña, ahí es acá, se nos fue el Spidey, pa'lante, eso es, estas telarañas que también vimos con una figura del, del Gamerverse, estas, pues, también para fotografías, y, como accesorios finales, tenemos un par de manos intercambiables, un par de puños, derecha e izquierda, y eso es todo, pues, bien, que más te podemos comentar de esta figura, este fue el unboxing, una reacción rapidísima, este lanzacuerdas, lanzatelarañas, que buen detalle, me gustó, eh, pues no está mal la figura, ¿no? A ver, comparemos rápidamente, con esas que tenemos aquí, este es el Amazing Spidey, de la Amazing Fantasy, eh, bien, que buena colección esta del 60 aniversario, eh, y tenemos esta figura, la más novedosa, digamos, ahí tienes, el 2-pack con Spinneret, ahí va, ¿no? Y veamos cuánto mide en pulgadas, esta figura de Spider-Man, 6 pulgadas con un cuarto. Aquí comparamos la altura de esta nueva figura de Spidey, con MJ y Spinneret, y aquí comparamos la altura de esta figura, con el Spidey Pizza, y Spidey Retro. Y por último comparamos la altura de esta nueva figura de Spiderman, con Spidey Amazing Fantasy, y Spidey del 2-pack con Spinneret. Nada más por comentar acerca de esta figura de Spiderman, eh, bien, la verdad es que a mí sí me gustó, y para la colección de Spiderman, pues nos hacía falta, y debía de estar. Así que vamos a ver qué tal le va a esta figura en el veredicto final. Soy Egi. Hasta aquí con este pequeño video unboxing, y una revisión rapidísima, a la nueva figura de Spiderman, de Marvel Legends Series, de Hasbro. Y vamos a darle de calificación, vámonos con un 8.5. Hay que decirlo, no es la mejor figura de Spiderman, pero es la primera vez que vemos esta versión en la colección de Marvel Legends, y como fan de Spidey, no puede faltar en la colección, es un gran detalle para tu Spider-Verse, debes de tener este Spidey Japo. Si le hacen falta articulaciones, en especial las de mariposa, no es tan nada mal, pero pudo haber estado mucho mejor esta figura. El diseño, pues, clásico traje de Spiderman, y sí muy parecido al trajecito de tela que vemos en esta serie japonesa, que sí hay que decirlo, a mí no me tocó, he visto un par de capítulos que ya medio me acuerdo de ello, más bien clips ahí que aparecen en la red. Si te recomiendo esta figura, claro que sí te la recomiendo, si tú eres fan de Spiderman, Spiderman, seguramente ya la tienes, y si no es así, búscala. La verdad es que ya no la he visto, pero no creo que sea tan difícil conseguirla. Y si te late el contenido que hacemos en este canal, dale like y suscríbete, nos ayudarías muchísimo a que esta comunidad siga creciendo. Yo soy Chinansky, y soy Geek. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!